¿Qué es el índice del gas natural? No esperamos un cambio, aumento drástico realmente. El índice se ha mantenido en los últimos meses, esperamos que se mantenga hasta principios del año que entra. En el sur de Texas vemos un exceso de producción de gas natural, que eso ayuda, aunque la demanda aumente, que el precio se mantenga más o menos estable. Entonces, Conagazo ahorita se ha abocado a programar gas para el año que entra, para toda la región, para todos nuestros clientes y amarrar ese gas para ya tenerlo asegurado.